Nosotros largamos por allá por el 2013 más o menos, que hacíamos productos con stevia, pero endulzada con la stevia comercial. Bueno, lamentablemente la stevia comercial no viene pura, que lo que nosotros apuntamos era tener un producto bien, totalmente natural. Bueno, después se dio el contacto con el profesor, que nos había dado clase a nosotros, y surgió de vuelta el proyecto de stevia, de poner plantas acá. Y ahora los productos que tenemos son toda producción propia, local, que es de acá de la universidad, y en una huerta que tenemos allá entre Río Cuarto y Olver, que es una zona donde es libre de agroquímicos. Entonces, bueno, lo que hacemos es una gama de productos, que es la hoja entera, la hoja molida, se hace un extracto natural que es distinto al comercial, ya que conserva el color oscuro. Hacemos dulces, bueno, ahora estamos buscando lo que es una producción más de alimentos veganos, siempre endulzando con stevia natural. Es un cultivo que tiene muchos cuidados, muchas particularidades. Sí, en la zona nuestra, el problema que tenemos, diferencia de emisión entre el río, donde es más habitual, es lo que es la humedad. Entonces, acá lo que se hace es poner un silo bolsa, se recicla el silo bolsa, con eso lo que hacemos es aumentar la humedad del suelo, no perdemos tanta agua, porque la evaporación del agua cae de vuelta, el riego se hace sobre lo que es el silo bolsa, o sea, es para optimizar mayores el riego, y bueno, lo que protegemos acá por una cuestión de clima es el granizo. Entonces, la plantación es sencilla, el silo bolsa, son hierros, donde tiene un antigranizo, y bueno, después cuidado todo manual. Por último, Dante, ¿qué expectativas tenés de esta reunión, de este encuentro que hoy se realiza? Bueno, esto surgió gracias a, bueno, contactos que hicimos con lo que es por medio del INTA, lo que es Córdoba, esta gente del Ministerio trae productores, de la parte de, sí, bueno, de Córdoba, de Los Molinos, de San Isidro, lo que ellos, la expectativa de ellos es poner este viaje allá, entonces nosotros, bueno, nos favorecen, en el sentido que, por suerte, el emprendimiento va creciendo más, y la producción que tenemos es muy chica, entonces necesitamos mayor cantidad de stevia. La idea es ampliar en diferentes lugares de Córdoba, pero lo que se busca siempre son productores que trabajen de manera agroecológica. Entonces, por eso se busca grupos chicos, que sabemos que ellos lo trabajan todo a mano, entonces el agregado de valor que se le da al producto es grande después.